¡Suscríbete! 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 de hecho terminó el partido él se queda ahí y yo quería seguir peleando y el partido había terminado era un poco el entorno todo lo que había sucedido la frustración de no poder llevar adelante el partido la frustración de no poder la frustración de no poder la frustración de no poder